Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean nuevamente a un video más. El día de hoy les cuento que quise compartir con ustedes mi limpieza que yo hago cada mes acá en mi casa. A veces la hago más seguido, pero si puedo hacerla cada mes, ya yo me doy por bien servida porque trato de limpiar y aspirar todo. Como ustedes pueden ver, muevo los sofás, abro las ventanas, las cortinas para que pueda entrar aire. Me gusta mucho también aspirar por debajo de los sillones y aspirar también debajo de los cojines de los sillones o de los sofás. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo en esta ocasión, aspirando todo, limpiando todo. Ustedes me van a ver que ando limpiando también el ventilador que tengo yo o el abanico que tengo en la sala. Así como voy a estar limpiando el mueble de la televisión, en fin, voy a tratar de hacer una limpieza lo más profunda que pueda acá en la sala para poder estar lista para este cambio de temporada, para este cambio de invierno a primavera. Porque les cuento que acá en Texas ya estamos a punto de cambiar la hora. En marzo la cambian, entonces ya vamos a tener la hora de verano. Los días van a durar más y va a haber más luz para poder jugar con los niños afuera. Les cuento que estoy muy emocionada porque muy pronto vamos a estar armando un juego que les compramos a los niños que es para tener afuera, que tienen deslizadero, columpios. Y eso me pone muy contenta porque ya desde hace ratos queríamos con mi esposo hacerlo. Y lo habíamos estado posponiendo porque siempre habían proyectos en la casa que iban primero. Pero este año queremos aprovechar a que los niños todavía están en edad para que jueguen y que jueguen juntos. Entonces lo compramos y muy pronto les vamos a estar mostrando cómo va a quedar el patio con este juego. Les quería grabar un poquito, ya ustedes saben, no para decirles cómo limpiar ni mucho menos, sino que solamente para que se motiven ustedes a que vean el cambio del desorden que vi en mi sala y después se ve un poquito más ordenada, que lo cual en mi caso dura poco, chicas, porque como ustedes saben yo tengo angelito, que ahí lo van a estar viendo en el video, que él sale, baja los cojines mientras yo ando limpiando porque él solo duerme una siesta y esta limpieza yo traté de hacerla lo más temprano posible para que me alcanzara el día y poder hacer ejercicio y todo eso. Entonces por eso ustedes lo van a ver que ahí anda alrededor trayendo juguetes. Yo me los llevaba los juguetes, él los traía, las pelotas, me encontré un montón de pelotas pequeñas abajo de los sillones porque a él le encantan las pelotas. Como ustedes pueden ver aquí, él se traía los juguetes, yo me los llevaba para allá y él se los traía y ahí así estábamos, en un ir y venir. También el proyecto del cuarto de juegos va avanzando de a poco a poco, va avanzando, así es que espero que muy pronto poderles mostrar cómo va a quedar finalmente ese cuartito. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno chicas, esto ha sido todo por la limpieza, les quería mostrar cómo les digo un poquito para que ustedes se motiven a hacer esa limpieza que a veces no nos sentimos motivadas de hacer. Esta es una limpieza profunda que yo hago en cada cuarto de mi casa y en esta ocasión yo toco a mi sala. Como ustedes pueden ver, Angelito ya está brincando en el sillón que acabo de aspirar, pero no pasa nada. Yo aquí les voy a dejar un poquito acerca de lo demás que hicimos este día, así que pues espero que el video del día de hoy les guste, sean todas bienvenidas y vamos a disfrutarlo. Venimos a traer a Mai temprano porque les toca cita en el pediatra y Angelito es el más emocionado cuando viene a traer a Mai temprano. Ahí va a venir Mai, sí, a ver cómo nos va, a ver si llora poco o mucho Angelito. Siempre llora porque no le gusta que le midan la cabeza, no le gusta que lo midan a él, que lo pesen, no le gusta nada de eso. Peor que le toque vacunas, no le gusta tampoco. ¿Qué color? ¿A dónde están las letras? ¿Qué letras son esas? E, muy bien, M, muy bien, O, C, L, E, no, S, W, W. Entonces vamos a ir ahora al pediatra a ver cómo nos va primero día que viene. Y pues nada, aquí andamos un día más con estos cachorros. Allá viene Mai, miren, está feliz, le encanta que la venga a traer temprano. ¿Quién viene? ¿Mai? 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 Con cuidado, Angelito. Mi mamá está despeinada, no trae ni el moño. ¿Y tú, moño? ¿Y por qué te lo quitaste? Porque me lo volvió a mí. A Arán te lo volvió. ¿Qué Arán es? Rojo. Me quité el moño, luego me lo lió. Y cuando me lo lió, me lo quería dar. Cuidado, ya se va a caer, miren. Cuando me lo quería dar, me lo jaló y me lo quería dar. Porque me lo quería hacer lleno. ¿Mami? ¿Mami? Bueno, vámonos por hoy. ¿Por qué te quitas eso? Tienes que ponerte eso, mam y papi. Es que no hay blipi. Es que no hay blipi. Miren Mai, está toda despeinada. Ya la había peinado yo más o menos. Espera. Miren su pecho. ¿Lo quieres? No, no lo quieres. No, porque la doctora va a venir y lo va a revisar. Mai como siempre, portándose bien. Y Angelito como siempre. Mami. Siendo salvaje. Salve, salve, salve. ¿Por qué? Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Angelito está asombrado porque el pato nunca se le habían acercado tanto como hoy. Yo lo tengo aquí bien agarrado de la mano porque se quiere tirar, Ángel. ¿Ah? Te quieres tirar. Wow, ahorita está. ¿Te gusta el pato? Sí, no, el agua no te llega. No, el agua no se puede porque está sucia el agua. Es peligroso, ¿ok? Mira, el pato está comiendo. ¿Ahora está ahí? ¿Ahora? El avión. Hemos visto muchos aviones, avionetas, helicópteros. ¡Sí, tétanos! Ese es un helicóptero. Sí, ese es un helicóptero. ¡Sí, tétanos! Adiós, helicóptero. Aquí está, ya se va el pato. Miren, ahí andaban más patos. Y algunos se fueron y este vino a comer aquí cerquita de nosotros. Ahí está. Ahí está el pato y este patito, mi pollito, anda bien contento viendo el patito. Miren, mi pollito, ya se va el pato. ¡Adiós! Mira cómo naga el patito. Adiós. Adiós, patito. ¡Otro avión! Allá ve el avión, una avioneta. Bueno, vamos a seguir caminando. Y ahí está el pato. Hay muchos patos. Vamos al parque. Vamos al wii. Está todo bien. Yo ando aquí. A ver, dame la mano. Vamos, vamos a ir al parque. Vamos a ir al parque. Este. Así que cuando estemos en el parque le grabamos. Yo ando toda ropa. Esto no se debe de hacer, pero allá hay gradas y no voy a poder subir el coche. O sea, sí lo voy a poder subir, pero me va a costar mucho más. Vaya, deme la mano. Aquí. Esta mano. Esta mano. Aquí, mi amor, aquí. Eso. Vamos. Nos queda como una mía para llegar al parque. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Espérame, ¿ok? Vamos a ir al parque, güey. Uno, dos, tres, güey. ¡Ay, ay, ay, ay! Vean, así está el cielo. Bien nubulado. Algunos arbolitos ya están floreciendo. Miren eso, ya están floreciendo. Y hay otros que todavía les falta, pero estos ya tienen ahí verdecitos. Y estos, es que son como de flor blanca. Bueno, son los mismos, nada más que este ha florecido más rápido. Vean qué bonito. ¡Ay! ¡Oh, oh! Son las once y media. Y hay un montón de gente todavía aquí en el parque. Bastante gente haciendo ejercicio, caminando. Y eso que ya es tarde. Pero está bien rico el liger, la verdad.